...de Morelos, de Guerrero y de Oaxaca, y por lo tanto es un proyecto regional de desarrollo. Duración del evento, el evento se desarrolla los días 7 y 8 de octubre, con sede en el Salón Paraninfo de la BNES, donde está dirigido este evento a productores de Vinaloe, a gente que tiene esos carpinteros. Se protegieron ya con las sumas de venado, más de 14 mil hectáreas en el estado de Puebla, entonces lo que buscamos es más bien incrementar las alternativas de manera productiva en las unidades de manejo y aprovechamiento de la vida, sirven de dar más alternativas y resolver en este caso, a partir de la biodiversidad, las cuestiones de desarrollo. Yo creo que sí vamos a dar los pasos necesarios para que esto se dé. Este año la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental empieza con la propagación en vivero de 5 mil plantas, para también hacer plantaciones comerciales, que eso facilita también el aprovechamiento. En este caso, la limitante es que son árboles distribuidos de manera nativa y se tienen que usar los mecanismos precisamente para aprovechar los productos y subproductos que se tienen de la planta. Técnicas de producción, desde la colecta de semilla, la colecta de germoplasma como vareta para la reproducción de la especie, hasta la industrialización y comercialización de los productos que hoy se obtienen. Los principales productos que se obtienen del Inaloe, como decíamos, es la caja del Inalá, las artesanías de caja del Inalá, y por otro lado, la esencia del Inaloe, que se trabaja en la zona de Morelos y en la zona de Chautla, y ahora recientemente también en la zona de Oaxaca. Con esta variedad de temas, con esta variedad de conceptos, es que se desarrolló el trabajo y aparte se han desarrollado trabajos por otras personas, por la Universidad de Guerrero, por la propia Universidad Autónoma de Puebla, por las diferentes instituciones que participan en el proyecto, como el Colegio de Postgrabados, la Universidad de las Américas.